Ya lo he notado en tus manos, ya lo he leído en tus ojos Me lo contaron tus labios, con su tan frío besado Yo sé, que tú quieres dejarme, por mí, ya lo puedes hacer Vete de mí cuando quieras, déjame ahora si puedes Yo buscaré en otros labios, otra manera de amar